señores bienvenido al espacio de música barrial que lo que yo todo bien bien fernando los bloques señores de los tigres yo se no hablan español que lo que va para lo que el artista este es el bloque galentón señores aquí del bron donde están los tigres que están trabajando su música para que ustedes lo apoyen vamos a conocer todos los movimientos si sacan un vaso esto es aire libre para que le lleguen como que se trabaja aquí en el bron con los gáncer de verdad que aquí nos está adivinando vamos a hablar con él ahora para conocerlo la marca lo que gracias por el apoyo siempre vení para acá donde estábamos en qué parte brontamos ahora mismo bueno quiero que te diga la verdad esto no es esto para que tú sepas pero tú lo puedes google ya quien sea lo puede google ya esto el peor parte de nueva york a mejor es point tú ponen google el peor parte de nueva york te va a salir once point de primero yo escribo en google el peor parte nueva york y este punto va a salir por arriba de brooklyn por arriba de todo este bloque te vas a la peor noticia la peor esto todo te estoy diciendo eso no dije porque me lo estoy inventando por eso digo la prueba está ahí vayan ustedes meten a google once point va a salir de primero pero el bloque nueva york lo bulto yo me quería que desde un año yo vine santo domingo aquí un año o tiene un año de edad y como fue tu niñez ya tú sabes no me gusta hablar mucho tanto tú sabes pero no es tan fácil aquí como la gente cree depende en que tú estás tú me entiendes uno está en la calle no es tan fácil la calle aquí y que te hace entonces está en la calle que te hace entrar a la música no porque yo mi vida entera me ha gustado la música de chiquito siempre me ha gustado pero no sé como que un día yo estoy viendo que hay mucha gente que canta en español yo digo yo me traté en español porque yo soy hispano al final del día yo pensó como que sí sí canto en inglés no va a dar la misma nota todo el mundo está hablando lo mismo en inglés la nueva si se puede ser español usado por eso tu decisión de rapía en español no en inglés sí porque tengo muchas canciones inglés nunca la ha soltado ni agua solta porque que yo no creo que si yo lo había hecho en español y si yo había hecho la canción en inglés yo no creo que voy a ser como ahora mucha gente me está siguiendo desde la nada mucha gente me está preguntando hay gente que no sabe español y le gusta yo no entiendo yo estoy entrando a tu hora hemos tendrá señores a su instagram entren a su instagram para que lo busquen aquí debajo le voy a dejar la descripción y aquí veo que en tu instagram tiene una aceptación como de un artista que tuviera pegado está cogiendo view está cogiendo comentarios eso comprado es real en verdad pero si yo pudiera comprar algo yo lo compro pero todo eso son amigos míos o gente que tú sabes me apoyan yo no comprado nunca yo bro como se hace es lo difícil que es para un nuevo talento alguien que está invirtiendo conseguido ciento ciento cincuenta comentarios hasta cincuenta comentarios y yo creo que tú relajando toda una publicación lo consigue no yo no sé qué decía ahí pero yo sé que la gente le voy algo hay la gente le gusta producto me entiendes o por eso yo yo dije si mi vídeo no da 10.000 en un mes yo no voy a alguien que eso son mío toda la gente aquí si el vídeo mío no da 10.000 en un mes yo lo voy a dejar de cantar y nombró sabay nadie o como 10.000 en una semana soy yo dijo que hay algo seguir 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 todos los vídeos míos están subiendo todos los días sin yo esta promoción esto va bien esta es mi primera entrevista mi primera entrevista esta yo nunca tú me entiendes y cómo te sientes hablándome real en la aceptación del público como así la aceptación del público la situación que tiene el público hacia ti que te da like que te comenten te comparten lo que está cogiendo eso se aprecia bro tú me entiendes y eso me da motivación a mí para seguir porque yo tengo muchos amigos que cantan pero no llegan muy lejos tú me entiendes bro soy yo ahora mismo estoy viendo que la gente le gusta yo voy a seguir yo no voy a dejar de parar por un mal comentario si hay 100 bueno tú me entiendes así que estoy pensando ahora mismo tú piensas en un futuro hacer colaboraciones o quieres seguir trabajando tu proyecto solo todavía en verdad que no quiero como decir como es muy diferente pero yo no yo no me siento feliz haciendo algo por pagar una gente de que yo yo creo es una canción contigo a mí me gustaría que sea más real soy yo tengo canciones ahora y vaina y featuring pero son con mi gente amiguitos míos tú me entiendes pero no sé y en verdad tengo muchos amigos yo conozco a toda la gente que quiero conocer yo no quiero como hacer algo hacer algo fisticio tú me entiendes si se llega que una gente le gusta mi música y colaborar o ahí sí pero yo no estoy atrás de nadie ni nada de eso no llega la música del patio como antes ya no es igual pero antes sí yo la seguía antes que yo vivía ya me porté mal me mandan para allá una vez dos años tú sabes y cuando yo estaba allá cuando se había pegado el lápiz toxicó estaba pegado en esos tiempos se los había salido monkey blá tú sabes cirujano foda estaba allá para esos tiempos cuando salían esos tigres toditos que estaban para allá yo estaba para eso y cuál es la diferencia ya que no dale prende señores para los que no saben es un tabaco de marihuana un tabaco de qué no estoy marihuana sí pero qué tipo de marihuana pues yo conozco la marihuana marihuana y ya pero nunca especifican hey que esto es esto se llama runs white runs esto cuesta 60 un octavo show es un ching caro tú me entiendes o sea que eso no todo el mundo que puede aprender eso entonces no esto es que es un ching caro ellos hay blon un ejemplo de 10 dólares este trae 3 blon 4 blon 60 eso que tú vas se va a comprarle 10 o va a comprar tú me entiendes hay gente no yo porque me gusta fumar mucho pero tú sabes no todo el mundo que compra y qué tipo de nota te da qué tipo de o sea qué efecto va a sentir esto lo que relaja uno te da para tú me entiendes lo que tú te te da para eso si tú estás chelens y tú estás tú me entiendes quiere estar con una malo o algo en eso te da eso nunca me dije qué vicio no porque está aquí hoy ya está legalizado tú me entiendes yo puedo hacer todo donde yo quiera es diferente depende para qué tú quieres que te dé la nota tú me entiendes yo fumo y escribo vaina durísima cuando yo fumo que te da musa si me da como creatividad tú me entiendes de aquí del bronc cuáles son las que te gustaría tener una cercanía en un futuro es otra cosa a mí a mí me encanta la música de aquí hay hip hop rap tú me entiendes yo de verdad yo quiero ser como no el primero porque lo han hecho pero me gustaría colaborar más con los artistas americanos tú me entiendes para qué los otros países como santo domingo yo vean un dominicano de aquí como cual artista americano y por qué no hay mucho pero ahora mismo la gente que yo más oigo y que más me tripean little baby little dirt fabio fabio de brooklyn fabio duro del bronc el bro no tiene a nadie tú me entiendes di que di que ahora mismo que hay flaco un chamaquito que está duro pero no tienen di que a nadie di que tú me entiendes so no sé bro en verdad decirte tiene que ser como como te dije tiene que ser real como que alguien le gusta mi música o alguien le se siente mi música como como que relate yo no sé si esa palabra en español pero que tú la oiga y tú dices mira yo ha pasado eso o yo identifique no me entiendo yo vi yo vi tú me hiciste la reacción tú dijiste como otro puede ser algo que él viva o algo no bro que como que algo que un amigo de él no pero todo lo que yo te voy a decir yo lo he vivido yo no sí porque tú sabes que hay artista que a veces no le pasan las cosas pero le sucede a alguien cercano o lo ve de lejos y los redactan una canción no yo puedo hacer canciones así también pero todo lo mío es cosa que yo ha pasado tú me entiendes quizás cuando yo era chamaquito cuando yo estaba subiendo yo no en verdad no te puedo hablar de un lamborghini yo nunca me he sentado en eso tú me entiendes yo no te voy a hablar de de un richard mil y yo no yo nunca habito eso tú me entiendes yo te voy a hablar de lo que yo sé lo que yo ha visto lo que yo ha pasado normal o sea que tus letras son compuestas por ti mismo tú tienes gente que te ayude bro yo me siento en mi casa ahora que yo estoy hablando español que nunca yo me siento en mi casa y me pongo a ver el vocabulario de español para aprenderme palabras y qué significa yo necesito ayuda en español porque te trajeron cuando tenía un año de edad tú me entiendes pero yo aprendí a hablar inglés primero y yo yo soy dominicano pero yo aprendí a hablar inglés primero que una gente me ve y piensa que yo soy moreno tú me entiendes tú tienes un flow moreno y más viviendo aquí ya lo tienes ya lo completaste no porque yo para mí lo que no quiero aprender que tiene rato de ándale no es que cuando el papel se apaga mucho tú tienes que estar jodiendo lo siempre eso pero no aquí es un lío a veces aquí no es tan fácil para la artista ni para cualquier dominicano que se cría aquí o hispano porque no tiene que ser dominicano tus sueños en la música cuáles realmente a lo primero yo quería como no sé decirte como buscarme para que ayudar para buscarme suficiente para ayudar a toda la gente mía pero yo estoy viendo como las cosas son el sueño mío ahora bro un día cambiarle la mente al hispano que hay muchas cosas que yo veo que a mí no me yo bro que a mí no me gustan pero que yo no puedo jugar a nadie porque las cosas son diferentes santo domingo aquí tú me entiendes pero yo estoy aquí y yo soy dominicano yo represento la bandera aquí soy yo creo como que la gente piensa mucho indiferente y la música mía le va a enseñar a la gente cómo es la vida aquí porque hay mucha gente que lo tienen confundido la cosa no es como la gente cree tú me entiendes eso lo que yo quiero que la música mía le llegue si te llegó a ti que tú ve la cosa diferente te da más moral yo hice mi trabajo no tiene un verso o un rapeo de una vivencia que te haya pasado que tú puedas rapiar a la cámara tengo que pensar yo te puedo yo te puedo dar algo no sé si le va a gustar a la gente tengo algo ahí yo tengo muchas canciones pero dale 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 mete mano oye todos los días dios les rezamos y yo no sé por qué como quiera pecamos pensamos en bien pero hacemos mal todos los días esa que enjalo para yo no andar acelerado señor enséñame el camino y si tú no me puedes guiar perdóname que estoy perdido tengo demonios que hablan conmigo no me sueltan ninguno en mi oído me dicen que tengo que matar a todos mis enemigos no lo puedo dejar a ninguno vivo tú no sabes lo que yo ha pasado muchas veces en el piso me han visto tirado y en deber de ayudarme me caminan por el lado wow yo digo wow el corazón yo lo tengo frisado una vainita yo tengo esa canción completa pero tú dijiste que lo que tú redacta la canción son cosas que están pasados esa parte de los demonios que te hablan y te dicen que mata a tu enemigo háblame de eso porque es que eso te enseña un libro también un libro que yo leo mucho for y los apagos te dice un enemigo tuyo termina lo tú no puedes tener un enemigo y como un jevi trae con él tú me entiendes si enemigo tuyo de verdad elimina lo ya tiene que irse de ahí tú me entiendes porque si no él te puede hacerlo a ti tú estás jugando con un tigre o con quien sea puede ser cualquier situación no tiene que ser nada de la calle puede ser en tu trabajo en lo que sea si tú tienes una gente que te cae mal no venga con el jevi trae con él tú me entiendes todos los días a mí me pasa bien que mi mente me habla pero no ya uno está más adulto uno está cambiado tú me entiendes soy yo lo que lo voy a escribir todo lo que yo he vivido todo lo que yo siento lo voy a escribir y tú no tienes música también que tú tengas los idiomas spanish english le estoy mezclando es difícil como te digo como yo no sé mucho estoy aprendiendo a hablar español más todos los días tú me entiendo es difícil mezclar a dos pero yo tengo un par de canciones que yo te digo un par de versos en inglés un par de libros en inglés esta salió ya está yo la tengo cuando yo gané ganamos todo pero cuando perdí nada más perdí yo no me diga a mí que a ti te debo si nunca me ayudaste pararme del suelo ahora pienso en mi primero estoy para mi dinero de enero a enero tú quieres que yo sea sincero me hacen falta con mi hermano en el cielo no me puedo olvidar de todos los prisioneros en la vida callejero hoy hay muchos traicioneros que te quieren ver fallar pero tiene que seguir no le dé oportunidad a pasar y hablo loco se me olvidó de redes sociales que la gente te pueda buscar las redes sociales cuáles son tus redes sociales yo la cambié yo la tenía y todo el mundo me dice que la cambio para mi nombre la cambio para mi nombre por fin pedro pedro pero en inglés es pay significa pagas o pedro pagame p p a y d r o 3 d p yo voy a hacerlo seguir señores aquí debajo como le dije ahorita van a estar los lindes su youtube y de su instagram para que lo puedan seguir y chequear lo que tú último tema musical que tirate con tu vídeo háblame de eso hace como una semana se llama otra cosa a mí me gusta todos los temas míos el nombre de los temas míos todos son en español obvio pero yo le pongo nombre en inglés a los temas míos se llama octubre 5 el día del manito mío se me murió tú me entiendes aquí en este mismo bloque allí al doblar la caldo en la esquina nadie le pasó no él el corazón tuvo un ataque alante de mí y él yo no me entiende se me fue así adelante mi cara y yo no pude hacer nada no lo pude ayudar triste lamento tu pérdida 20 años de edad una vida una vida que acaba de pensar como como decimos todos se produjo ahí mismo se murió como se casó también si el día de la entrevista que él tiene parecido aunque la estaba bien que la te viendo realmente tiene palabras para él no qué gracia porque él yéndose me ha ayudado mucho aunque yo pienso en él todos los días pero él yéndose yo estoy mejorando ya yo no estoy igual que antes yo no pienso igual que antes yo no hago nada lo que yo decía antes todo ahora mismo lo mismo organizado todo organizado todo pero no bro si él tuviera aquí la vida mía había sido diferente quizá yo ni había estado cantando ahora mismo son sin él está aquí por él no está aquí yo creo que yo estoy donde yo estoy ahora mismo entendí ya señores te pueden compartir la entrevista también reenviarla este es el bloque de hot point vamos a pasar a la encendedora espérate gracias esto instantáneo señores señores estamos aquí apoyando lo que es el talento que está tratando de progresar musicalmente hablando señores ya ustedes saben son palabras más adelante nosotros entrevistas más picantes más abiertas es de la primera entrevista de él así que comparan suscriban se activa la campana de notificaciones y vamos a despedir la entrevista y gracias por traerme aquí el blog y cuidarme termina esta entrevista con un rapeo de lo que más te guste no sé si es dios que me está ayudando o es mi hermano agarra mira cómo se coge el micrófono y rapea con los tigres al lado dale y el panita mío está aquí él va a ser él va a ser un vídeo también después de esto está haciendo su vídeo propio educación con un hermanito mío uno de los tribus mío está allí ahora mismo no puede estar aquí pero no sé si es dios que me está ayudando o es mi hermano me abren los ojos ahora veo claro si ahora veo a todo el mundo raro nada más me llaman cuando necesitan algo nos ayudan a producir pero siempre reclamando yo a ti te vi en la foto con los tres en el bando no me habla a mí de guapo porque aquí cortamos a rambo nos respetamos rango toda la gente mía juega pelota o está joseando no tiene que ser play como quiera están pichando monos frenando siempre observando como es que seguimos operando por tantos años porque nos criamos chotas y de rata lo quemamos lo quemamos imagínate ganando en tu bloque controlando pila mami chula dura que siguen llamando pero tú no te ninguna porque el dinero sigue entrando burlado en todos los lados siempre estamos armados ellos saben que tú te está buscando tú te está buscando ese control eso está afuera tiene como 100 mil views tú me entiendes esa es la canción mía que más me gustó ahora mismo tú sabes te gustó que a ti te gusta esos tipos de vídeos por eso te voy a recomendar este vídeo que está aquí que está más duro este pero este está mejor que esto así que dale a este un clic dale y recuerda suscribirte para un próximo vídeo suscríbete no te cuesta ni un peso es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones que la bendición siempre va a ser de dios